Levanta bien lentamente la pelota, la pelota, el patrón dista, casi sin atar, ha vuelto bien la pelota por lenta, por lenta para 3 a 3 a, logra colocar para Felipe Carvallo, Carvallo, al otro volante Rodríguez, Rodríguez para Carvallo, Carvallo, el joven Marichal, ay que pasa muy mal la pelota Marichal, la pescó a costa, que mal Marichal, se aviene a costa, pide cancha y pelota paiva, se va parando con la pelota a costa, a costa más atrás al capitán Rodales, de Rodales para costa, se formaliza el fondo de color, viene el centro, ahí está, gol, gol. Gol de Rentistas en el segundo palo, Urreta Vizcaya, cacheteó la pelota, ante una total pasividad del fondo del conjunto de color, la pelota fue de palo a palo, y esto ya es reiterativo, en mitad de cancha hacia atrás, la pasividad de los muchachos nacionales, y Urreta Vizcaya, cachetea la pelota casi en 19 minutos, pasó a ganar el equipo de Rentistas por el campeonato de Uruelo, veremos si el VAR convoca al árbitro o no, está hablando bien intercomunicador, a ver si había un salio o no de Jonathan, Urreta Vizcaya, veremos si gana o no, el equipo de Rentistas por un tanto a cero, por intercomunicador, Leodán González, está hablando con Ferrosu, que él es encargado del VAR, repito que anotó Urreta Vizcaya, pero tenemos que esperar, adelante para quien. Le ganó la espalda, Urreta Vizcaya, a Cristian Almeida, hoy titular, por Camilo Cándido, en detrás de izquierdo, todo nació de una salida en falso, de Nicolás Marichal, que se la regaló a Rentistas, con moño incluido, el centro de la izquierda de Acosta, y apareció, primero Villar, distrayendo marcas, y después Urreta en el segundo palo, cuando Rentistas todavía no había pisado el área de Nacional. Mejores picadas, estimado Polaco Méndez, en todo el país. Si es snack picada, Sofía, está la enorme variedad de pasabores, 095-837-837. Y va posejeando Leandro Fernández, con unos agueros, la pelota ruta, agua el que tome el argentino Fernández, Fernández para Teresa, Teresa, descachetada, logra colocar para Diego Rodríguez, este más abierto para Zulino, pide la pelota a Teresa, al ataque Nacional, intentando el gol del empate, transcurre 23 minutos con 40, ha tomado la pelota del equipo anterior, muy mala defensa Nacional, cuando notó Urreta Vizcaya, la pelota abierta, va a Zulino, levanta a centro, Ramírez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Le cabeza el botija a Ramírez, como referencia de área, como un típico 9, cabeció la pelota, allá con exquisita peinada, rumbo al vertical derecho, al poco rato, y anotó Rentistas, concretamente 6 minutos más tarde, empata el partido, le cabeza el botija a Ramírez, respira hondo, pero muy hondo, el hincha de Nacional, ¡están 1 a 1! Y pone justicia en el trámite, porque Rentistas no era más que el equipo tricolor, Nacional tenía la iniciativa, manejaba la pelota, pero le faltaba sorpresa, el colo Santiago Ramírez, ya no es casualidad, consustanciado con los gritos de gol, era el más incisivo, el más picante, entró como si fuera Bergesio, la mandó a guardar, empata el tricolor, que tratará de serenarse en la noche del Parque Central. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Le coloca Bergesio, buscó la media vuelta, medio lento, la perdió, y luego hay penal, y luego hay penal al velocista del Club Nacional de Fútbol Treza. Llegó primero Treza, penal, para mí penal bien cobrado, le costaba un disparate, darse media vuelta al futbolista Bergesio, llegó primero la pelota, el futbolista Treza fue derribado, infracción de Morales, tiro penal, para mí bien cobrado, que va a tomar el capitán Bergesio Maraquiana. Y se juntaron los dos más picantes en Nacional, Leandro Fernández y Santiago Ramírez, parecía una pelota resuelta por la saga del equipo visitante, se durmió Morales, una ingenuidad, nada que reprocharle a León González, un claro penal y la chance para Bergesio. Estamos en 40 minutos, 20 segundos, esta es oriental, gracias a ustedes, la Real del Fútbol, es la única emisora uruguaya que cuenta con 100 kW, potencia de antena, estamos correduros, estamos con la gran cadena oriental del fútbol, abrazo enorme a los uruguayos, a la colonia hispana, nos parlante que nos sigue vía internet, a colocar la pelota Bergesio, respira hondo, le complica la visual Bergesio, el futbolista Jim Morrison Marilla que se coloca entre la pelota, y el ejecutante, habló el árbitro del partido con el portero Nicolás Rossi, arco que de espaldas tiene unas carones, cabecera sobre Jaime Civil, se adelanta otra vez el portero, va a autorizar, Bergesio se coloca a unos 4 metros de la pelota, están 1 a 1, expectativa Bergesio, corrió, llegó, tiró el portero, va Bergesio y otra vez un penal que mal logra Bergesio. Hace buen rato que nosotros decimos que no es el fuerte de Bergesio, el tema de los tiros penales, y que el tema de autoestima que se levante de otra manera, el fuerte de Bergesio no son los tiros penales, y uno respeta a Bergesio, admira a Bergesio, de las mejores contrataciones por lejos que en los últimos 10 años ha hecho Nacional, pero cada cosa en su lugar, el fuerte de Bergesio no son los penales, tiró a la mitad del arco, la sacó con un botín, el portero Rossi, ahora un muchacho lentito que está sentido, también se tiró el botija Rossi, jugador de cancha, bueno, los dos son jugadores de cancha, ¿no? Un muchacho lentito ha caído, se recupera Rossi, malogró el tiro penal, tapando con un pie, el botija Rossi continúa, 1 a 1 por el campeonato uruguayo, para quien... La parte de Rossi es un arquero que se caracteriza por atajar penales, se jugó a la izquierda, pero extendió el botín para desviar el tiro central, muy al medio, Bergesio la quiso asegurar, pero la pelota no llevó ni la altura, ni la potencia necesaria, y es un mazazo para un Nacional que hacía méritos para conseguir el segundo gol a esta altura, ya es un tema que Nacional debería tratar de otro modo, ¿verdad? Los tiros penales que Bergesio no ha convertido. Si va con repuestos, 50 años, recordamos que tenemos repuestos para que viene el fotón, Chajo, TV6, Jogo, uno más para atender, pinzaste en ahorrar, pinzaste en supermercado La Paz, en La Paz, otros supermercados de Tamixur, el maestro sabe y sabe, por eso elige Ayala, por seguridad y confianza, lo mejor para no traer sorpresas, ni en defensa, ni en ataque, y jugar con Ayala, 80 años, tensión muscular, contracturas, dolores de cuello y espalda, crema y pao, miopática Haneman, convención 1436, nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria, naranjales, guarino, en el nuevo mercado modelo, guarino, la marca del Citrus, el partido está que arde, como el iniciador de fuego de Mirbox, la forma más fácil de lograr un buen fuego para el asado de la estufa, prindas en contratiempos, iniciador de fuego, otro producto de Mirbox, en nuestra tienda online, mirbox.com.uy. El juego está detenido, continúan 1 a 1, marcadores y macos, vuelvo a Salas, a Trital, adelante Matías, informa. Informa, Superbatch, ahora podéis apostar durante el partido. Cuarto penal marrado por Vergesio en el campeonato, ante Villa Española, Palo, ante River, atajó Hichazo, ante Progreso, atajó Formento y ahora atajó Rossi. Uno no disfruta diciendo que no es el fuerte de Vergesio el ejecutar los tiros penales, uno no disfruta nada con eso, es una observación, que incluso puede generar malestar en hinchas, en fanáticos, pero decimos lo que vemos, la repetición de hecho, nos da la autoridad de decir que, lamentablemente para Vergesio y lamentablemente para el colectivo nacional, no es el fuerte de este formidable atacante argentino. Si necesita Corrías, exija Continental, la Corría Alemana líder en el mundo está, en la rica Rulemanes y su red de distribuidores. Corrías Continental, en la rica Rulemanes, 2902.1773. ¡Qué buena jugada, hermoso muchacho! Vos también podés armar la tuya en Supermatch y lado fácil del deporte. Paseíto en moto al aire libre, sí, una moto de Electro 5 Esquinas, la mejor financiación y el mayor ahorro en combustible. Electro 5 Esquinas de Pando. Existen buenas razones para usar neumáticos Continental, seguridad, adherencia, confort y la más alta tecnología. Neumáticos Continental, tecnología alemana. Reiteramos el fútbol de mañana, adelante Matías Anuncia. Anuncia Bueseji, sistema constructivo liviano es tu mundo, construyelo. Diez y cuarto en el Paladino, Progreso Sudamérica, 13.45 en el Goyenola, Cerro Largo Plaza, a las cuatro en el Saroldi River Fénix. Después me das, por favor, los relatores. Esta radio oriental con canal protegido del continente americano, 44 minutos y 50. Tiene que haber por lo menos, no sé, un piso de seis minutos de recuperación. El VAR. Ah, y chequeo, pará. Claro, a ver si tiene un pie en la línea el arquero. Ah, pará, 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 pará. Pero ¿cuántos minutos después llamó el VAR? Cuatro. El penal fue ejecutado a los 41. Sí, cuatro. Cuatro minutos más tarde es el VAR convoca al juez. Opa, esto puede volver todo atrás, eh. Digo, supongo que será eso, ¿no? No, sí, claro. Estamos imaginando, tratamos de ser lo más creativos posible y lo más fieles a los efectos que los oyentes tengan claramente. Bueno, el VAR va a determinar si Bergesio tira o no. Otra vez el tiro penal a favor de Nacional. Están empatando uno a uno. Adelante, por favor, Polacomende. El técnico le quiere dar un descanso, por eso lo manda a Casa Santiago Miguel, la mejor línea de exomier para tu descanso. Envíos a todo el país. Visita a CasaSantiagoMiguel.u y dormís tranquilo. Vinos Rosés y Pagenuinas para el mejor vino y en Tetra Pascómodo. Vinos Rosés, ya lo conocés. Ahora por Foraza podéis elegir el Hospital Evangélico. Una motorista especializada en lo que más querés tu familia. Motorista Hospital Evangélico. Vení, te esperamos. No, no, no estoy de acuerdo que se tire Wilber Pena. No, no. Lo voy a decir con mucha tranquilidad. Esto del pulso, o hay algo tecnológicamente que avale, categóricamente, que no haya dudas, el momento del impacto del tiro o del pase para ver las consecuencias posteriormente perfectas. Las imágenes que vi a primera vista, la verdad, no me dan la sensación de que haya una autoridad tecnológica, una autoridad grande para que otra vez tome el tiro penal el equipo de Nacional. El lío que se va a armar. Bueno, Vargesio, 46 minutos, 54 minutos después llamaron al banco. Voy a estar lo más tranquilo posible porque no me lleva nada seguir protestando con énfasis, seguir reclamando, analizando, reflexionando con ustedes, pero sin levantar la voz porque la verdad esto es absolutamente contra natura. Vargesio va, corre, llega, derecha, otra vez el golero. Otra vez el golero. De mi parte, adelante usted, Balaquian. Mil gracias por la colaboración. Te escucho con mucha atención. Cuando el árbitro pita algo, protesta a rentistas, y se marcan seis minutos de recuperación. Atajó el portero Rossi. No debió tirarse, en mi concepto. El penal otra vez interviene en forma espectacular. Golquipa Rossi ante el disparo de Vargesio. Cuando es pronto, otra vez hay chequeo de VAR. Si te escucho, Carlos. Si me apurás, me dio más sensación de que se adelantó en este segundo tiro que en el primero. Comparto. Es muy fina la primera observación. Y hay que medir con mucha exactitud. Otra vez, otra vez. Claro, con eso te decís. Otra vez, tercer penal que va a tirar en forma consecutiva nacional. Pero esto es peor. Porque no fue al monitor el juez, ¿eh? Esto es peor. Fue muy obvia y la ven desde el monitor de arriba. Esto es peor porque el árbitro no va al monitor. Ya no solo el VAR cobra los offside, sino que cobra estos adelantamientos. En una misma circunstancia, el juez fue al VAR. Se repite esa duda y el juez no va al VAR. No hay un criterio que entienda a la gente, que entienda a la masa, que podamos entender los comunicadores. No hay un criterio. Le está reclamando el capitán Rodales eso mismo al Iván González en este momento. No va a haber jezo ahora. Va al Argentino Fernández. Ahora va al Argentino Fernández. 48 minutos, 40. Claro que el VAR ha llegado. Ha llegado a desnaturalizar algo tan lindo que era el fútbol, con errores y aciertos a tiempo real. Bueno, le va a pegar al Argentino Fernández adelante. Por la comenda, por favor. Lo mejor ex-autos usados lo tiene Carrica. 100% financiados en pisos. Oscar Rica Automóviles en sus cuatro casas de Carrasco y el Prado. Seguinos en nuestras redes sociales. Dos 240-40. En Miras Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Mirasimportaciones.com.uy. Por reclamar tarjeta amarilla tarjeta para Rodales, el capitán del equipo rentista. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. En una fue al VAR, en la otra no fue al VAR. En los dos posibles adelantamientos del portero Nicolás Rossi. Ahora no le va a pegar vergencio al cual Rossi ya le tapó dos tiros penales. La recuerdo, pasó hace como medio siglo, ¿no? La recuerdo que fue penal bien cobrado. El futbolista Teresa ha colocado la pelota al Argentino Fernández. El clima totalmente agradecido. El campeonato totalmente agradecido. Y se nos viene el clásico. ¡Qué semana, Dios bendito! Le va a pegar la pelota al Argentino Fernández. Arco que da espaldas a la cabecera. Escarón, están empatando a uno a uno. Tres veces no, creo, ¿no? No sé, vamos a ver. Todo puede ser. Que tape tres veces Rossi, no sé. Va Fernández, camina, corre, derecha. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! La Rosa Rossi. Anota Leandro Fernández. Ahora gana los 50 minutos del segundo tiempo con tiro de penal. El futbolista Fernández Anota. Se tiró muy bien el portero Rossi. Rosó la pelota, pero la potencia no superó. Le quemó los guantes. Ahora está ganando Nacional por el campeonato Uruguayo. Dos tantos a uno. Clima totalmente enrarecido en el campeonato. Y la tercera fue la vencida. Y esta sí que se ajusta propiamente por lo que vimos en el parque central que en un grito de desahogo festeja la segunda conquista, la vuelta a la historia. El equipo tricolor, Leandro Fernández, le pegó fuerte. Adivinó Rossi, no logró desviarla. Y después el abrazo apretado con Gonzalo Bergesio para levantarlo anímicamente después de un nuevo penal. Mal logrado o atacado por el portero. En cuanto a méritos, está bien. Era bastante más el equipo tricolor. Habitat, hacemos la vida más fácil. 30 más de 8.000 espectadores. Corner que va a toda rentista. Que está pedido 2 a 1. Esta radio oriental con canal protegido en el continente americano. Estamos con Red Oro. La querida Red Oro. Más de 70 emisiones autorizadas. Estamos también con la gran cadena oriental de fútbol. Este más bien tenerte al mundo. Me imagino. Ya presagio. La gigante cobertura comortiva del clásico. El próximo día domingo de la radio del fútbol. Casi se ve. 70 años relatando y comentando fútbol en nuestro país. Corner que levanta o reto el calle. Ya viene al centro con Rosca. La periódica portero. ¡Gol! ¡Rodríguez! ¡Gol! De rentista se empató de cabeza Salomón Rodríguez. No se mostró firme. No fue feliz. La salida de Martín Rodríguez. Con rabia. Con rabia. Grita el gol rentista. Están 2 a 2. De cabeza empata el partido Salomón Rodríguez. Estaba dicho en Oriental que la bronca con la que se había ido a Camarines rentista la podía transformar en rebeldía deportiva. En el segundo tiempo salió mucho más decidido a la etapa complementaria. El quedo de Nacional alarmante en el fondo. Nacional es dueño también de su propio destino. La defensa no da pie en bola. El arquero Martín Rodríguez muy remiso. Nadie atinó a nada. Salomónica decisión de ir a buscar esa pelota de Salomón Rodríguez que emparda las cifras. Ligüera no lo puede creer. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Ahora la tabla, por favor. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Con este empate Peñarol 19 Wonders y Nacional 14.